20 metros arriba, o sea, increíble segunda jugada y el acompañamiento de cabecita, ¿no? Que se da la posibilidad de un rebote y ahí estaba. ¡Dime Harold Preciado! Que beneficia con 15 mastografías a mujeres. Cuadorazos, ¿no? El pase es preciso, donde no va a llegar el defensa y él puede...